Acto del Día de la Bandera en el Instituto Los Valijas. Estamos muy contentos de finalizar este acto en el que fue muy concurrido por la familia, compartieron, han colaborado. Durante el acto mostramos las banderas que han realizado los chicos en un taller junto a la familia, así que la familia tuvo una muy buena participación en esta oportunidad. También los chicos participaron a través de una dramatización, y de poesías, todo en conmemoración a este símbolo nacional que nos representa a todos los argentinos, que es nuestra bandera. Lo de este acto, un colorario de lo que se ha trabajado durante este último mes en las aulas, en las salas. Así es, estuvimos trabajando, sobre todo revalorizando este símbolo nacional que nos representa a todos, y sobre todo inculcando el respeto sobre nuestro símbolo que es la bandera. ¿Cómo se le enseña a los chicos de una edad tan corta, tan chiquita, lo que fue el general Manuel Belgrano, los valores de él? De a poco ir mostrándoles lo que nos han dejado estos próceres en nuestra historia, a través de sus colores, qué nos van representando, qué simboliza para nosotros, y sobre todo ir demostrando el cariño y el amor que le tenemos, no solo a la bandera, sino también para poder defender lo que es nuestro país. Y hoy los colores celeste y blanco calentaron esta fría mañana de lunes. Así es, nos sentimos tan agasajados y nos encontramos muy felices, sobre todo cuando tenemos en nuestra mano una bandera celeste y blanca. A pocos días del mes de julio, mes de las vacaciones, ¿cómo se están preparando para ello? ¿Y qué le queda a este Instituto Los Valijas hasta esa fecha? Continuar sobre todo con los contenidos propios de las áreas, y tenemos también programado una visita a una biblioteca, y sobre todo, bueno, inculcar todo lo que se viene en esta etapa invernal, todo lo que tenga que ver con las recomendaciones para esta etapa de invierno. Señor, gracias. Muchas gracias a ustedes y agradecer a la familia nuevamente y a todo APM. ¡Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós. ¡Adiós. ¡Adiós.